Entonces, algunas personas me estuvieron, me estuvieron mandando algunas frases, algunas cosas, pero yo quiero completar a este listado, a este listado que tenemos de muchas frases adicionales a la que nosotros dijimos, también algunos refranes. Hay muchos refranes que, bueno, son populares y son refranes que no solo se conocen aquí, sino a nivel internacional. Por ejemplo, hay uno que dice, a caballos regalados no se le ven los dientes. Oye eso, a caballos regalados no se le ven los dientes. A esa muchacha le salió un chichón. A esa muchacha ya le picaron las avispas. A falta de pan, cazabe. A la mejor cocinera se le ahuma la olla. Esa es otra. A la sombra de los buenos viven los malos. A mí no me cuentes, no me cuentes, que ya no hay, que yo no soy gallina. A ojo de buen cubero. A otro perro con ese hueso, ay, 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 ay. A palabras insecto, oídos de baigón. O a palabras necias, oídos sordos. A palabras necias, oídos sordos. A palo dado, nadie lo quita. Ay, 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 ay. A quien Dios se lo da, a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Ah, eso dicen también. A quien le pique, que se rasque. Ay, 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 ay. A quien madruga, Dios le ayuda. Agua que no has de beber, déjala correr. A propósito de lo que estábamos hablando hace días. Aguacate maduro. Ese no, ese no, ese no, ese no. Aguacero a las tres. Buena tarde. Aguaytamama. Ay, 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 ese otra, sí. Ese otra, aguaytamama. Ese otra, ese otra. Ahí es que la puerca retuerce el rabo. Ahí es que tú vas, ahí es que tú vas a ver si el gas pela. Ay, 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 ay. Al árbol que da frutos, siempre le tiran piedras. Ay, 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 ay. Otra. Al dedo malo, todo se le pega. Ay, 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 ay. Ese es muy conocido, sí. Ese es muy conocido, sí, sí. Al que le sirva el sombrero, que se lo ponga. Ay, 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 ay. A mal tiempo, buena cara. Al mul sabio, se la va, se le va una punta, se le va una punta. Ay, mira, yo no había escuchado ese. Al tigre, los respetan por las uñas. Al vago y al pobre, todo le cuesta doble. Alávate, catre viejo. Amarró la chiva. Ah, sí, 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 sí. Mira, fue la ese, amarró la chiva ya. Amigo, es el ratón del queso. Y se lo come. Ay, 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 ay. Amigo, es un peso en el bolsillo. Ay, sí, sí, sí. Ese es muy conocido también. Eh, amolando y siempre bota. Ay, 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 ay. Amor del negrito. Yo no me he escuchado ese, no, tampoco. Amor no quita conocimiento. Ah, sí, sí, sí. Eso es así. Amores de lejos. Amor de pendejos. Ay, 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 ay. Eso es con relación a lo que están viviendo aquí. Tienen un amor allá. Eh, en Europa, Estados Unidos, y así. Eh, amores de lejos, felices los cuatro. Ay, es otra también. Anda como un patín. Anda como yegua, bola, loba. Anda más combinado que una caja fuerte. Antes están mis dientes que mis parientes. Anda más combinado que una caja fuerte. Ya lo dije ese. Ha puesto peso a cabo etubano. Ha puesto peso a moriqueta. Ah, sí, sí. Ha puesto peso a moriqueta. Árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. Ay, 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 ese es muy, muy conocido, ese es refrán también. Eh, atienda su cartón para que no se le pase la mano. Ay, 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 eso es a propósito de lo que juegan bingo. Ay, déjenme ver. Eh,�an, aves de la misma pluma vuelan juntas. Barco grande ande o no ande. Ay, 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 ay. Eh, barco parado no gana flete. Ay, también, sí, ese es muy conocido también. y este y este barriga llena corazón contenta ya 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 boca del boca de diablo y corazón de santo así déjame ver cuál es otro todo estoy resumiendo porque son mucho mucho está cogiendo lo más lo más populares brilla cadenita que tu mojo llega ya 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 y alta buena también esta buena déjame ver el otro burro nos come bizcochiz cada loco con su tema también, cada maestro con su librito, oh sí, ese sí ese sí, déjame cada niño nace con el pan debajo del brazo ay, 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 ay me voy a parar aquí para hacer voy a seguir tengo un listado bien amplio de frases y y refranes pero hay un amigo que él cuando me ve siempre tiene una historia y la semana pasada nos topamos y me dice ay, Junior, yo quería decirle a usted digo, dígame, dígame me monté en el teleférico ajá, dígame, cómo le fue y dice, oye eso de verdad que me vea yo yo me monté dos veces y me voy a montar ahora otra vez digo, ah no, pero eso está bien eso está bien eso está bien y me dice, y dichoso que salí y dice, usted sabe una cosa, Junior esa obra es dichosa digo, cómo así yo me quedo porque él me está él está muy emocionado y cosas que se montó en su teleférico y digo yo no, pues dígame entonces cuando usted dice que la obra es dichosa a qué usted se refiere dice, bueno yo me monté en mi teleférico llegué hasta allá y de allá para acá volví de reparto perata volví otra vez para acá y volví otra vez y me monté y cuando vine de allá para acá digo ese número fácilmente sale el número de la de la cabina en la que él se montó y lo jugó y salió el número y salió el número y el hombre está contento porque se dio su vuelta en el teleférico jugó el número y se sacó y se sacó y dice esa obra es dichosa Don Junior esa obra es dichosa se dice ah no, pues está bien entonces y dice dice ahora que vuelve otra vez para allá montarse en el teleférico eso es así otra que tengo aquí camarón que se duerme se lo lleva a la corrida ay, 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 ay cantó como un gallo y luego cacareó como una gallina ay, 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 ay esa es buena también esa es buena déjame ver carne que se lleva el gato no vuelve al plato ay, 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 ay casado pero no capado ah, esa está fuerte cayó un aguacero mojado ah, sí, sí, sí chiquito pero tupido ay, 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 ay también chiquito y juguetón y no grande y manganzón ese otro también chiquito jarto de jovo ay, 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 ay también ese es muy bueno ese es muy bueno eh chivo que no grita colín con él ay ese está fuerte déjame ver cuál es cuál otro estoy digo repito estoy eh resumiendo prácticamente porque son muchas son muchas como abeja al panal es otra frase muy eh como como tú estás como como el arroz de Inespre chiquito desbaratado jajajajá comes y te vas, hay otro que dice, ese yo no lo tengo aquí, que dice, moquito picó, moquito voló, eso, déjame ver, Elvis me mandó uno aquí, déjame ver, dice, si mi brillo te molesta, ponte lente bien oscuro, oh, ok, el que se fue de Villa, perdió su silla, o el que se fue para Villa, perdió su silla, también ese muy, muy popular, con la música por dentro, ah, también ese, con torra vieja, no aprende a hablar, ay, 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 ese es muy bueno, sí, ese es muy bueno, ese otro, ese otro refrán bien bueno, oye este, dice, cría cuervos, y te sacarán los ojos, ay, 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 cría fama, y acuéstate a dormir, sí, muy popular ese, cuando la yuca es grande, la tierra se abre, ay, 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 yo recuerdo eso, que lo decía Hipólito también, bien, eh, déjame ver, cuál otro, cuando el río suena, es porque agua trae, ese otro, cuando el río suena, es porque agua trae, ah, el otro, es cuando la mar bota peje, o sea, que, tú te diste, como dicen popularmente, una jartura, dice, yo no quiero más, ya, como esto es todo eso, hay otra que dice, que cuando llueva para arriba, también, ese, sí, es otra frase, ese, cuando tú ibas, ya yo venía, ay, 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 sí, ese es muy conocido, ay, 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 ay déjame ver otra más eso es eso es de cuando cuca bailaba ay 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 eso es viejísimo eso era cuando cuca bailaba ay 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 déjame ver